Es un suceso terrible en la línea de la Concepción en Cádiz. Un hombre ha sido detenido, acusado de violar a su hijo de sólo 19 meses. Los sanitarios dieron la voz de alarma cuando el niño llegó al hospital con heridas muy serias. Roberto Martín. Sí, fue en este hospital de la línea de la Concepción donde los médicos descubrieron que el bebé de tan sólo 19 meses tenía heridas también en la zona anal y que había contraído una enfermedad de transmisión sexual llamada el virus del papiloma. Las posteriores investigaciones de la Policía Nacional terminaron con el análisis médico de su propio padre, confirmando que él también tenía dicha enfermedad. Finalmente, el presunto violador fue detenido en su domicilio, donde además encontraron 5.000 cajetillas de tabaco. Era conocido por los policías de la zona por sus antecedentes de tráfico y drogas. Además, él está detenido ahora con prisión provisional a la espera de juicio. La escena era aterradora. El bebé tenía la piel desgarrada, heridas, verrugas y sarpullidos por el cuerpo. Un sarpullí y demás de verruguita que se corresponde con el virus del papiloma y demás. Además de la agresión, el pequeño había sido contagiado del papiloma humano, un virus que en un 95% de los casos se transmite por contacto sexual. Es ahí cuando saltan todas las alarmas. Además, los sanitarios de este hospital denuncian la violación y la policía comienza a estrechar el cerco del violador. Creen que puede haber sido alguien de la familia. Tres meses después, los análisis concluyen que el padre ha violado a su propio hijo, una criatura de 19 meses. Da positivo en un análisis que se le hacen de este virus. Se encuentra actualmente en prisión preventiva a espera de juicio. Ese hombre tenía antecedentes. Era conocido para la policía. Además, cuando fue detenido, los agentes encontraron más de 5.000 cajas de tabaco con las que hacía contrabando.